¿Querida atleta azul de Hexatlón México se casará próximamente, cuando es la boda? La sexta temporada de Hexatlón México recibió en las playas de República Dominicana a una distinguida atleta azul que tenía la garra para conquistar el Díalati. Rápidamente, ganó fama, pero salió anticipadamente del programa. Para los fans que la apoyaron, es un momento de celebración, y Gipatinho anunció su boda. La atleta azul llegó al Díalati con una actitud ganadora, la cual rápidamente la puso al frente de la competencia y los televidentes. En la cima del éxito en Hexatlón México, sufrió una lesión que le impidió mantenerse en la competencia. Priorizó su salud y decidió retirarse. Le deseó éxito a su equipo y aún fuera continúa el apoyo. Poco se sabía de Gipatinho posterior al Díalati. Lo que sorprendió y conmocionó a sus seguidores fue el anuncio que su boda. Las reacciones no se hicieron esperar. Ella es la próxima atleta de Hexatlón México que tendrá su boda. Mediante su cuenta de Instagram, Gipatinho compartió con sus fans un vídeo con dos escenas. En la primera, la atleta azul está junto a su pareja y su perro con un letrero que señala la fecha, sabe de date 9 de septiembre de 1923. En la segunda, se ve de espaldas con su pareja, un tierno beso donde disfrutan de su amor. En la descripción, señaló que la foto donde señala la fecha, la tomaron antes de su entrada a Hexatlón México, fue un momento rápido, pero no es la oficial. Hasta el momento la foto tiene 1,862 me gusta. Además, tiene los buenos deseos de sus fans que la conocieron en el Díalati, así como de amigos y familiares. ¿Qué fue de Ligipatinho luego de Hexatlón México? La atleta azul continuó dando su apoyo al equipo celeste en Hexatlón México. Mencionó que no descarta la oportunidad para regresar en una próxima edición y dar todo por la camiseta. Con la próxima boda, podría demorar más de lo esperado. Las atletas azules que salieron por lesión en Hexatlón México temporada 6. En la temporada 6 vimos varias lesiones de los atletas que pusieron en riesgo su permanencia en el Díalati. Para Liliana Hernández, una lesión en el tobillo no fue demasiado y logró regresar, pero sus compañeras Ligipatinho y Andrea Medina no tuvieron tanta suerte. Una fractura de tobillo y una lesión en la rodilla, respectivamente, las dejaron fuera de la competencia. Para los seguidores de Hexatlón México es muy hermoso ver a los queridos competidores, realizar el sueño y seguir brillando fuera de las playas dominicanas. Ligipatinho se une a la lista de amor del Díalati con la boda que se avecina. Si te gusta nuestra información, considera seguirnos en Facebook para más notas de entretenimiento. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.